Hola, soy La Basmati y de nuevo con vosotros. Lamento ayer no haber podido grabar el programa, pero como podéis ver, mi casa parece un guardamueble. Mi madre falleció y estoy desmontando su casa y es inacabable, inacabable. Ahora dentro de un ratito me voy otra vez. Creo que tendré siempre un programa guardado para cuando me pasen todas estas cosas, porque es imprevisible. Cuando estás en medio de algo no puedes dejarlo. Bueno, pero ahora os voy a contar, y mejor, lo que tenía que haberos contado ayer, que es Anthony Gommelay. Es un escultor británico. Cuando yo estudié entre 2000, 2001 y 2006, era mi escultor favorito, de quien tomaba muchísimas referencias. Hoy tiene 70 años y me sigue encantando. Además es una buena persona, una persona cercana y alguien de... O sea, he puesto el blog y me ha sorprendido la cantidad de visitas que he tenido, que siempre suelo tener pocas, pero no me extraña, porque su obra es maravillosa y él es una buena persona aparte. Bueno, os voy a hacer una frase antes de empezar su historia. Mañana me voy a La Borgoña, de Carlos V. Se encontraba a Borgoña. Ya sabéis que hay un día de siglo XX, XXI y otro día de siglo XV y XXVI. Y después iré más atrás. Espero que os guste. Bueno, Anthony Gommelay, mi escultor preferido cuando estudiaba. Dice, para mí lo importante del arte no es tanto el alto precio como que reafirma tu experiencia personal en tiempo real. Estoy totalmente con él. Ya sabéis que yo, mi formación es de escultora, lo cual no significa también me formé como pintora y dibujante, pero mi amor, mi corazón está en la escultura. Bueno, siempre se habla, cuando se habla de arte, de pintura y dibujo, pero nunca de escultura, no sé por qué, y menos de arquitectura. Pero mi formación fue mucho más moderna y sí que me hablaron mucho de escultura que realmente, digo, de arquitectura que realmente es escultura y espero poder pasaros a vosotros esa información. Bueno, este escultor británico nace el 30 de agosto de 1950, lo puedo memorizar porque es de la misma edad de mi hermano, casi de los mismos días de mi hermano mayor, en Densbury, que es, ¿cómo se llama? West Georgia, de Inglaterra. Es hijo de madre alemana y padre de ascendente irlandés. Ya sabéis que los irlandeses son una potencia artística, son los latinos del norte, son maravillosos, pero de siempre, porque cogían, los noruegos, los vikingos, cogían prisioneros para repoblar Islandia y, bueno, se llevaban irlandeses. Entonces, gracias a eso, las kenningas, que se las inventaron ellos y hoy día Islandia, el país del mundo que mal lee y tiene muy buenos artistas allí también. Yo digo, esos son los descendientes de los irlandeses. Siempre han sido buenos poetas, siempre han sido buenos artistas. En fin, yo como me gusta tanto Gombli, le digo, esa sangre de latino del norte, de irlandés, es la que hace que seas tan creativo, pero no me hagas caso, que solamente hablo más con el corazón que con la cabeza ahora mismo. Bueno, estudiar, tiene una buena formación, es de familia católica, estudiar en el Trinity College, en Cambridge, y él, ¿cómo diría yo? Él termina allí y termina, es bastante buen estudiante, termina arqueología y antropología, pero no tiene claro cuál va a ser su futuro. Y entonces, se va de mochilero y se va, tiene cuatro años, porque no sabe, no sabe qué quiere ser. Y se va a la India, se va a Sri Lanka, se va a una serie de sitios, sobre todo a Oriente, sobre todo para conocer mejor el budismo, ya sabéis, la espiritualidad, es que el budismo es muy bonito, el budismo además te protege, lo mismo que los cristianos somos pecadores antes de empezar el periplo, ellos como que piensan que somos vulnerables y te socorren, te dan como pautas para socorrerte, no son tan estrictos, por decirlo de alguna forma, porque consideran que el periplo de la vida ya es bastante complicado como para encima hacerle añadido, y en eso sí que estoy con ellos, y por eso he ido más. Pero voy a decir una cosa, el budismo tiene 275 interpretaciones, es cualquier cosa menos dogmático, porque está el budismo tibetano, hay muchísimas acepciones de budismo que se parecen entre ellas como un huevo y una castaña, y bueno, los budistas son a generar gente muy tranquila, muy sosegada, solamente hay que verle, como decía mi madre, el Kuti a Buda, y lo gordito que está, para saber, que son poco dogmáticos. Bueno, después de estar varios años en Oriente, de Mochilero, vuelve a Inglaterra, y entonces se matricula en Bella Arte, en la St. Martin, y después, se está varios años, tiene 9 o 10 años de formación muy buena, después se va a la Goldmits, que siempre me parece muy judío eso, la Universidad de Londres, me parece que se llama Slade, mis compañeras se fueron a la St. Martin a continuar, cuando yo terminé Bella Arte, yo me habría ido también si no hubiera tenido dos niñas adolescentes y un marido, porque es un sitio maravilloso, maravillosísimo, y bueno, él cuando está allí en la Slade, haciendo un curso de posgrado, conoce a la que sería su mujer, que también está haciendo un curso de posgrado, y es un artista excepcional, y colaborará con él durante 15 años. Bueno, ahora lo cuento, él tiene obra pública, tiene escultura, tiene instalaciones, en fin, él tiene una obra vastísima, la he puesto, he puesto parte en el blog, y os encantará, de verdad. Entre sus galardones está el premio Turner, que es de la, ya sabéis, que es muy prestigioso, que lo da la Tech Modern Gallery, y además, él hizo un discurso improvisado muy bonito, diciendo, mirad, para mí el mayor premio como escultor es que pueda trabajar todos los días, que siga teniendo demandas, que siga, porque estos premios, aunque estoy muy orgulloso del Turner, sin embargo, tengo compañeros que le ha vencido la melancolía y han dejado de ser artistas, siendo un buenísimo artista, porque, cuando ganan un premio, los demás son perdedores, y eso, a mí no me importa tanto como otros compañeros que tengo, que son excelentes artistas, y sencillamente, el haber perdido en estos premios le ha supuesto dejar el arte porque han pensado que lo consideraban peor, y eso no es así, siguen siendo igual de buenos, y me conmovió lo que dijo, porque es cierto, es cierto, muchas veces, hay gente que necesitaría un premio, por lo que sea, porque han tenido muchos reveses, y sin embargo, esta persona es generosa y es buena y se lo brindaba a todos aquellos que no habían ganado, que todavía les debía de fastidiar más, en fin, no me hagan caso, y después tiene el premio imperiale, que es uno, tiene un montón de premios, pero he destacado eso porque los conozco mejor, el premio imperiale se da en Japón, lo da el emperador, y dice él que se sentía muy contento porque el emperador es Dios, es inmortal, y claro que a él Dios le dio un premio, él es católico, se sentía muy orgulloso, pero bueno, broma, aparte decía que nada más que viniera a un sitio tan lejos, porque trabaja muchísimo en Inglaterra prácticamente, bueno, ahora ya tiene más proyección internacional al final de su vida, pero él dice que viniera a un premio de tan lejos de Japón que ya, y del emperador que es como Dios, hacía como un chiste, tenía su gracia, el premio en imperial se lo dan en el 2013, y después le dan también otro que destacaba el premio March a la excelencia en la obra pública, ese se lo dan en 2015, el 2015, hecho como una especie de currículum de las cosas que me han parecido más interesantes, porque yo conozco bastante bien su obra, bueno, la conozco a través de internet, no la he podido ver en directo, una pena, me hubiera encantado, bueno, sus obras que más me gustan son Angel of the North, que es un ángel así, gigante, con la ala extendida que tiene cincuenta y tantos metros por veinticinco, treinta, está así, que es maravilloso, eso me recuerda mucho cuando estuve en Egipto, que entraba un portalillo y había como un ángel así con la ala extendida que te protegía, que te protegía de lo que te pudiera pasar, y que es una escultura pública, tengo que leerlo, en Gasshead, en Courage, que se la encarga en 1995 y la erige en 1998, es muy famosa, yo creo que es la primera que se hace así famosa, después hay otra que se llama, que es preciosísima, os he puesto las tres que me gustan, os he nombrado otras, pero esas tres que me encantan, hay otra que se llama Another Place, otro lugar, que esa la hace en Crosby Beach, cerca de Liverpool, y esos son un montón de hombres, le he puesto en el blog, hombres que son él, pero no tenía presupuesto, se hacían los moldes, y son como de hierro y están metidas en la arena, una está metida en el mar, otra a medio cuerpo, otra está metida en la arena, a media rodilla, pero es que lo ves de lejos y parecen hombres de verdad, es una precisidad, la he puesto, no sé lo que son, 25 o 30, y es que él dice que la escultura tiene que interactuar, porque dice que sin espectadores no somos nada, y es cierto, la escultura tiene que interactuar con el público, con la gente, con el mar, con el aire, con el entorno, si no, no es nada, y él ha sido coherente con esa premisa que ha hecho, ya veréis, ahora os voy a contar su obra, veréis lo coherente que ha sido, porque él dice que sus esculturas necesitan vida para existir, si no son nada, una cosa que se mete en un armario se esconde y ya no existe, bueno, y hay otra que se llama Even Horizon, aún el horizonte, aún así el horizonte, y estas ya son famosas, se basan un poquito en la interior, porque son hombres que son también su molde, él tiene un tipazo, para tener 70 está muy bien, y tiene un buen cuerpo, vaya comentario que hago, y esto, esto son instalaciones que se han montado, primero se montaron como en el centro de Londres, ¿cómo se llama? el, ¿cómo se llama? el bank, South Bank, de Londres, y después gustó tanto que dijeron que, por favor, a Madison Square Garden, a Nueva York, y después de ahí fueron, en el 2010, a Sao Paulo, a Hong Kong, en el 2015, 16, bueno, esa ha tenido muchísima proyección, y ahora os la contaré también, porque él dice que, como la gente, por ejemplo, en Londres, en la zona de la City, todo esto, van mirando el suelo, pues entonces le ponen, le ponen la escultura a la altura del suelo, otros se la ponen en un edificio, otros se la ponen arriba, para que la gente levante la mirada, y dice que, que miren el horizonte, que están tan obsesionados con su problema, y con su vida cotidiana, que no se dan cuenta del entorno, de lo que hay, por eso se llaman así, bueno, y él lo dice de Estados Unidos, que dice que todavía, la gente está todavía, mira más al suelo, todavía está más obsesionada, con andando deprisa, yendo a los trabajos, volviendo del trabajo, y bueno, después, la ciudad Leeds, le hace un encargo que se llama el Brickman, lo he puesto también, en el blog, y después, hace unas pizas que se llaman Columna Rota, eso es una serie, y hay una, por ejemplo, que está en una, ¿cómo se llama?, en Noruega, en una piscina municipal, que también la he puesto, es muy bonita, son figuras que le atraviesan de pronto por los oídos un trozo de leña, son como un punto inquietante, bueno, están en, es que lo tengo que leer, está Banger, es que es un nombre noruego, bueno, tiene la columna Rota 9, es una son serie, el 2008, The Daily Telegraph, sitúa en el puesto 4, a nuestro Anthony Gumbly, Gumbly, que en realidad no es Gumbly, porque el gaélico es Gumbly, es un clan de Derry, pero bueno, la ha hecho, su padre, su abuelo, migró a Inglaterra, cambiaron el apellido, bueno, el Daily Telegraph, lo pone el número 4, de personas, de las 100 personas más influentes, de UK, de Reino Unido, en temas culturales, personas, personas generosas, ahora os lo contaré, dentro de la cultura británica, eso tiene muchísimo poder, él es el menor de 7 hijos, de una madre alemana, como he dicho, y de un padre de ascendente holandés, cuyo abuelo, pues, emigra a Inglaterra, en un momento dado, procedente de Derry, de un clan de Derry, y se establece en Warshall, en Staffordshire, y bueno, su padre le elige el nombre, Anthony Mary, no sé qué, D. Gumbly, porque dice que es el acrónimo, lo tengo que leer, Ad Mayore Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, qué bonito, y entonces, él crece en una familia muy católica, muy estricto, en el suburbio de Hamster Garden, y después asiste a Apple IV College, que son benedictinos, su familia es muy cristiana, ya lo he dicho, ya sabéis que en Inglaterra tienen la costumbre de que a los 14 años se van internos, para que sean adultos, etcétera, el Yorkshire, y entonces después, después se va a Cambridge, que tiene, y bueno, se licencia, por decirlo de alguna forma, Arqueología, Antropología, y Historia del Arte, pero no tiene en absoluto claro que toda esa teoría que ha estudiado no se encuentra, y se va en plan crisis personal, se va por ahí a conocer mundo, tres o cuatro años, se va a Oriente, en plan mochilera, además lo cuenta, que duerme en el suelo, que come de cualquier forma, bueno, entonces, va a la India, Ceilán, Sri Lanka, etcétera, y entre el 71 y 74, y después de vuelta, como he dicho antes, ingresan las Central, que dicen en Inglaterra, que dicen en Inglaterra, que dicen en Inglaterra, que me hubiera gustado ir, y en la Gold Miss, como he dicho antes, y en la Slade, Slade, no, es que me suena a rebanada, el colegio de la rebanada, Slade, School of Art, que es en Londres, y allí entre 77 y 79, hace un posgrado, y conoce a Beacon Parsons, que es la que va a ser su mujer, la conoce, y al año siguiente se casa, y ella hace de Asistan, le paga, ella es una artista, que además tiene, por mérito propio, también tiene su hueco, en el mundo del arte, algún día hablaré de ella, y, pero bueno, se casan, tienen poco dinero, le hacen a su bebé recién nacido, le hacen un molde, dice el que, son unos padres maltratadores, dice, durante los, voy a leer una cosa, dice, durante los primeros 15 años, fue mi asistente, hablando de su mujer principal, ella hizo todo el modelado del cuerpo, creo que hay muchos mitos, de que el arte, está hecho por lo general, por hombres solitarios, me siento tan afortunado, y tan bendecido, de verdad, que tengo un, de tener un partidario, una persona que me quiere tanto, un amante y compañera artista, y bueno, la pareja tiene tres hijos, una niña y dos niños, que ya son grandes, y la carrera de Gommelay, se inicia en la exposición que hace, creo que se llama la Whitechapel Art, porque es que esta Whitechapel, siempre apuesta por, emergente, y su primera exposición, digamos, de cierta importancia, porque la Whitechapel, como que ficha a gente buena, siempre pasa por allí, gente muy interesante, en 1991, y casi todos sus trabajos, se lo dedica al cuerpo, porque dice el que, de la influencia de Oriente, él piensa que el vacío no está ahí, el vacío, dice el vacío de la forma, es lo mismo, o sea, cuerpo y alma, o sea, la forma que tiene nuestro cuerpo, la forma como nos manifestamos, lo que somos, tiene que ver con nuestro espíritu, y por eso, él le da tantísima importancia al cuerpo, y prácticamente toda su obra, está dedicada al cuerpo, porque dice que es nuestro, nuestra funda, nuestro soporte, de lo que hay en nuestro interior, y, y dice que él, que cuando era pequeño, el año 50, que su madre decía, vete arriba un ratito, y dice que le fastidiaba muchísimo, porque como era el último, le habían puesto como la zona, digamos, más chunga de la casa, y dice que al final, empezó a cerrar los ojos, y a imaginar cosas, y dice que él es partidario, que los niños se aburran un poco, cuando son pequeños, porque dice, toda mi obra, yo creo que la gesté, cuando era pequeño, mis papás me decían, subete un ratito a tu habitación, dice, claro, hoy pienso que, ¿por qué me lo dirías? tiene su gracia, y dice que, que gracias a eso, él empezó a cerrar los ojos, y empezaba a imaginar, el espacio, el mundo, y tal, dice, todas las cosas que me han salido ahora, fue, las pensé de cuando era mi niño, y mis padres me mandaban a la habitación, tiene, él, habla de su propio cuerpo, como, como soporte, y lo, lo hace soporte de su obra, para, lo moldea en metal, dice, mi trabajo es un intento, materializar el lugar, del otro lado, dice, de la apariencia, donde todos vivimos, bueno, muchas de sus obras, se basan, en moldes extraídos, del propio cuerpo, como he dicho, en la bienal, aquí hay una controversia, quiero contaros, luces y sombras, también de los artistas, para que, no veáis que todo es, el mundo de color de rosa, todos, todos los artistas, tienen polémica, y controversia, cuando, cuando no les queman la obra, les rompen, les pegan, les pasa de todo, aquí, este tubo, aquí otra, en el 2006, en la bienal de Sidney, pues, se fue, a, 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 Gamlis, a Sianfield, que es una obra, que tiene, una instalación, de 180 mil, pequeñas figuritas, preciosas, que le he puesto también, con un ojillo, son como alienígenas, entonces, son figuritas de arcilla, que le encarga, a 350 aldeanos chinos, que se lo hacen, en 5 días, de 100 toneladas, de arcilla roja, mirad, le robaron un montón, de figuritas de esas, para decir, que no la había hecho él, eso es una gilipollez, porque, mirad, es como si dijera yo, que el arquitecto, de esta casa, no ha hecho la casa, pues la ha hecho la albañil, y que más da, también, Ai Wei Wei, tampoco hizo las pipas, que les conté el otro día, eso me parece, una tontuna, pero bueno, como ya tenía cierta fama, es que, en el momento que las cosas, te salen bien, ya te salen enemigos, por todo el sitio, y entonces, cogió, y la gente quedaba, para robarle figuras de ellas, para protestar, de que no estaban de acuerdo, que los chinos, hubieran hecho, y bueno, causó controversia, causó muchísima polémica, y le robaron muchísima, como, como, protesta, en el 2006, él hace como una falla, que se llama, The Wasteman, y es, como 50 metros de alto, altísimo, y le mete, camas, sillas viejas, trapos viejos, hace como un hombre gigante, a mí me recordaba una falla, y entonces, lo que hace es, una acción, la quema, y filma como la quema, en el 2007, esta me encanta, Evan Orison, de Gomblé, que tiene 31 modelos, de cuerpos, de cuerpos, que son su cuerpo, es él, en tamaño natural, anatómicamente, bueno, desnudo, por supuesto, que son de hielo fundido, y hay, no sé, 27 de fibra de vidrio, y se instalan, en la parte superior, de los edificios, se instalan en la calle, porque dice, que la gente va, mirando el suelo, va obsesionada, tiene la cara, apretada, y entonces, él dice, Evan Orison, levanta la cabeza, y mírame, que estoy allí, arriba, arriba del tejado, los hombres están como, mirando ahí abajo, están los puestos también, en el, tuvo tanto éxito, que la llamaron, de Nueva York, de Hong Kong, de montones de sitios, y eso lo hizo, en el South Bank, como he dicho, de Londres, y se instala en lugares, alrededor de la ciudad, de Nueva York, también, porque se lo pidieron, después de verlo, tuvo muchísimo éxito, fue de buen gusto, el Madison Square Garden, después, después, él presenta una obra, en el 2009, que se llama, One by One, que es, que es una invitación, como para subirte al público, en un estrado, en Trafford Square, entonces, tienes como, un minuto de gloria, ahí te dan como, media hora, para que puedas hablar, porque él dice, que la interactuación, es la mayor, lo más, lo más maravilloso del arte, y, a partir de 2012, comienza a hacer, como esculturas, que él llama, como cubismo digital, coge su cuerpo, lo fotografía, y a partir de ahí, saca piezas, que son, como cubistas, como cuadros, a través de sólidos cubos de acero, de forma humana, que es, que lo ponen en diferentes posturas, y bueno, y, y, y lo lleva a una galería, en fin. En 2014, aparece en la BBC, en un, reality show, que se llama, tengo que leerlo, que es lo que hacen los artistas, todo el día, entonces, lo filman, como aquí, a la Maritresa Campos, y su hija, otro artista, son cámaras, y filman muchísimas horas, y después cortan, y entonces, él está preparando, para su hija, para Berna, él y su equipo, están preparando, para, su estudio, de King Cross, están preparando, que son una nave industrial, un grupo, 60 enormes figuras, de acero, que van a ir, a, que se llaman, Spansion, Spansion Field, que son, se muestran, en, en el Centrum, Polkley, de Berna, en el 2015, hace, ¿cómo se llama? 5, tengo que mirarlo, porque no me acuerdo, hay muchos números, porque unas son 5 esculturas, otras son 15 esculturas, otras son 60 esculturas, trabaja muchísimo, él dice que para él, es el mayor premio, que todavía le sigan pidiendo cosas, yo estoy de acuerdo, y, esa, en el 2015, trabaja con, 5 esculturas, que en tamaño natural, también, que es él, que se coloca, en cuatro puntos cardinales, de Inglaterra, pero, he de decir una cosa, esto tiene un patrocinador, entonces, es muy bonito, pero Inglaterra es muy querido, porque es una buena persona, es como, el aniversario de Landman Trust, y, pero lo que ocurre, es que, una de ellas, se coloca en Escocia, y las zonas de Escocia, tiene, se colocan en el mar, y entonces, una tormenta, se la lleva a una de ellas, es como el norte, sur, este y oeste, ahí, los cuatro puntos cardinales, el 6 de septiembre de 2015, Another Place, que, Another Place, es esa, que os dije, que eran hombres, que estaban en la playa, cerebra su décimo aniversario, ahora tendrá el quinceavo aniversario, en Crosby Beach, en 2015, Acorley instala su primera escultura, en Nueva Zelanda, yo que sé, él tiene, él es patrocinador, tiene como una especie de ONG, y es patrocinador, de una cosa que hay, los hospitales, que es una organización benéfica, donde vas a ayudar a los niños, a pintar con ellos, pintar en las paredes, les enseñas también a pintar, para la gente que esté allí, en los hospitales, que no se sienta deprimida, y eso lo tiene en Irlanda, lo tiene en Gales, lo tiene por toda Inglaterra, en 2017, Gondley, comisaria, una exposición que se llama Insight, que es de todos los presos, porque lo estimula, para que no se depriman, y toman droga, dentro de la clase, dentro de la cárcel, pero también, hace otro grupo, es como una ONG que él monta, hace otro grupo, dentro de los, digamos, como los ex delincuentes, por decirlo de alguna forma, y les facilita exponer, el que se hagan artistas, les facilita muchísimas cosas, tiene un muy buen corazón este hombre, bueno, y consigue, él hace también, él hace un premio para esto, y consigue que las galerías les pongan, a los que él considera que son mejores, que les pongan, para que puedan empezar a sacar cabezas, y entonces él se mete dentro del jurado, él pierde su tiempo, en temas de gente que es menos favorecida, el 2019 hace una cosa muy interesante, que es, la isla de Delos, hace una acción, una intervención en el territorio, y entonces, con formas corporales, hace como, la isla de Delos, hace una intervención que se llama Sight, que se llama Sin Precedentes, es la primera vez, esta isla estaba poblada hace 5.000 años, y entonces está llena de restos arqueológicos, entonces él ha sido, él se ha formado como arqueólogo, él tiene muchísimo cuidado de hacer un proyecto, que le sea aprobado, por el movimiento, ¿cómo se llama? por el Ministerio de Cultura Griego, no, 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 y el Ministerio de Cultura Griego lo adora, le facilita todo, y él es muy cuidadoso, tiene toda la isla, la llena de figuras suyas, y bueno, es un monumento histórico artístico, está por la UNESCO, esa isla Cíclada, y él dice que se siente muy emocionado, por ese proyecto, por ese patrocinio, por ese privilegio, de que un artista puede estar allí, al lado de toda una isla, que está llena de restos arqueológicos en Delos, y bueno, una isla que estuvo habitada, hace cinco años, y que bueno, y que le pueda meter arte contemporáneo, es algo excepcional, y entonces, bueno, le meten 29 esculturas, que ha hecho durante los últimos 20 años, escultura de arte moderno, y gracias a la organización NEON, bueno, en 2020, se confirmó que Goile, bueno, los de su pueblo dijeron que estaban haciendo una ampliación, y entonces, le piden alguna escultura prestada, porque no tienen dinero para comprársela, porque sus esculturas ya son caras, y entonces dice que sí, que sí, que tiene muy buen recuerdo de su pueblo, y entonces pone encima de edificios, varias esculturas suyas, que son prestadas, no son propiedad del ayuntamiento, ni nada, y se siente muy feliz, la gente de su pueblo, en el Pioneer House, en la ciudad donde él nació, que es Dainsbury, Dainsbury, bueno, he de deciros que el premio Turner, que es tan importante, él lo gana en el 1994, gracias a una obra que se llama British Island, y en el 2019, la Royal Academy, le hace un, ¿cómo se dice?, un homenaje, un homenaje, porque este señor tiene ahora 70 años, y entonces, simultáneamente, 13 galerías, deciden, en septiembre de 2019, hace poquísimo, no sé si todavía seguirá la exposición, me imagino que no, 13 galerías de Londres, deciden hacerle una exposición magna, y de su obra, y entonces él dice, que bueno, que quiere, que como está vivo, que va a meter cosas que ha diseñado ahora, y que muchas de ellas las va a rehacer, para que quepan en la galería, porque algunas de ellas son muy grandes, y para que se puedan adaptar al espacio de la galería, porque a él le emociona, que le hagan ese homenaje, 13 galerías, y bueno, y también adapta, hace como una historia, de lo que ha sido, toda su vida, digamos, de laboral, dentro del arte, y entonces también adapta piezas suyas, esculturas, con dibujos, bocetos, y bueno, es deciros, que el récord de la subasta, se consigue, él llega a 3 millones de libras, por la maqueta, de la primera de sus piezas, que se llama Belángel, del no me acuerdo, es el próximo asalto, que es bastante cotizado, pero no claro, no es como Basquiat, de 100 millones de euros, en toda Europa, somos más pobres, espero que os haya gustado, mañana, Carlos V, y Borgoña, que Felipe II, se hizo, con casi 300 cuadros, de Flandes, por eso tenemos, la mejor colección del Bosco, y la mejor flamenco, se le virlamos todo, bueno, hasta mañana, espero que os haya gustado, that's all, that's all.